Ahora, móvil en vivo. Bueno, momento de que pasemos a la calle. Allí lo tenemos a Nico, que anda a nuestro móvil. ¿Por dónde andas, Nico? Buenas. ¿Dónde estás, Nico? A ver, a ver. Estoy acá en la escuela Ramón Carrillo. Ya mismo les voy a dar vuelta a la cámara y les voy a empezar a mostrar porque estamos en el colegio número 12, doctor Ramón Carrillo, donde, como les había adelantado, elecciones de centro de estudiantes. Eso nos trajo hoy acá, una escuela que tiene aproximadamente 600 alumnos y ya estuve por acá adentro, así que voy a ir metiéndome y les voy a ir mostrando un poco lo que es la escuela, que es bastante, bastante grande. Y ya me están esperando de este lado. Ya se realizó la votación del turno mañana. Todavía queda el turno tarde, todavía está el turno tarde. Pero acá tenemos a varios de los presidentes de las listas que me estuvieron esperando aquí. Así que fíjense que estaba todo bastante ordenadito. Son cuatro meses en las que estuvieron votando hace un ratito. Muchos chicos, como les decía. Y tenemos desde los más chicos a los más grandes, como les decía. Así que por acá tengo dos de los presidentes que me estaban esperando acá. Ya estamos en vivo con los chicos acá en el estudio. Cuéntame cuál es tu nombre y la lista a la cual presidís. Mi nombre es Bautista Pérez y la lista se llama Unidos por Igualdad y número 502. Bien, número 502. Contanos un poco cómo estuvo la mañana. Sé que hay muchos alumnos, ¿no? Así que se desarrolló todo bien, con normalidad, ordenado, ¿no? Y hasta ahí nomás. Pintó el drama. Gente que vino a votar. Bien, eso sí. Muchos chicos. Porque claro, sabemos que están muchos rindiendo, ¿no? Mesa de exámenes. Entonces tenían que venir igual a votar, ¿no? Pero bueno, era obviamente algo que uno los incita a venir a votar, pero no sabía si iban a venir o no. Sí, no, yo no sabía si iban a venir todos. Aparte había gente que no se olvidó el documento, no sé qué. Pero bueno, sí. La verdad que vinieron casi todos. Yo no vi alguno que haya votado. A ver, Nico. Yo vi a dos de la mañana. No sé si nos escucha él. ¿Tiene retorno, Nico, o no? Decime. No, no tiene retorno, pero decime, decime. Bueno, muy bien. Quería consultar, que el otro día también me quedó la duda y al final no lo consultamos. ¿Cómo es cuando hay elecciones? A ver, ¿se vota en algún... dan un módulo para votar, en los recreos, dan toda la mañana para que los chicos se puedan presentar ordenadamente? Porque recién escuchaba que algunos estaban rindiendo algunos exámenes. ¿Cómo se organiza eso para que todos puedan participar de la votación? Toda la mañana, sí. Desde las 8 hasta las 3 de la tarde se va a votar. Sí, la verdad, ¿cómo se organizaron? No, yo ni idea, porque vi que cuando entré, estaba todo bien organizado, todo bien digno. Me sorprendieron. Claro, pero les dan la mañana para que vengan a votar a todos, ¿no? Les dan la posibilidad de que vengan toda la mañana en ese horario, de 8 a 13, pero que puedan venir en cualquier horario, ¿no? De 8 a 3. A 3. Los de la tarde entran 1 y media. Cuando entran, se acomodan en los cursos y los van llamando. Y ahí tienen hasta las 3 para votar todos. Ah, mirá, qué bien. De 8 a 3, ¿sí? De 8 a 15. Bueno, también tenemos otro de los presidentes de otra de las listas, ¿no? Bueno, decinos tu nombre, tu edad, ¿no? Porque sabemos que son distintas listas para distintos. Obviamente tienen los chicos, acá a la tarde vienen los chicos más grandes, ¿no? Y a la mañana vienen los de la primaria. Bueno, ¿a qué graduabas vos? ¿Y cómo es tu nombre? No, no vienen a la primaria. ¿Cómo que no vienen? No, primaria no. Sí, secundaria. Ah, secundaria. Claro. Los primeros años de la secundaria, claro. Yo de acá entonces, chicos. Me tengo que ir yo de acá. Es el aplicativo que le dio, ¿no? No, no, no. El correctivo que le metió. Está muy bien, te equivocaste, Nico. Yo no, me voy. Bueno, contanos cómo es tu nombre que ya ni le pregunté, chicos. Ya me fui, ya me fui de tema. No, cuál es la lista y, bueno, un poco de lo que fue esta mañana también. Y ya les voy a ir mostrando, miren, chicos, mientras él nos va contando. Sí. No sé si leen ahí. No, no, no. Dice de... Allí es donde se realizó el debate. ¡Debate! ¡Ah, mirá! ¡Han hecho un debate! ¡Mirá qué bueno! ¿Qué tal fue ese debate? ¿Lo viste participando, obviamente? Una vergüenza total. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Fue la inspiración! Pero se armó un lindo debate, literal, como lo dice la palabra. ¿Fue un lindo debate o no? Sí, sí, sí. Está repicanteado en todo ahí. ¡Se repicantearon! Palabras ahí o palabras venían ahí. Bien. ¿Y son muchos chicos vinieron también a ver el debate? No, solamente lo de la mañana. No, 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 no. Claro, claro. Pero... Somos como, no sé, 200 personas por ahí, creo. ¿Cómo se eligieron las preguntas del debate? ¿Había un moderador? ¿Cómo manejaban el tema de las preguntas? ¿Cómo las preguntas? O sea, no. Había... Cada persona levantaba la mano y... Claro, me lo tuvo, bueno. Le daban su opinión o la pregunta. Claro, era abierto. Digamos. Bien, claro. Participaban todos, digamos. Nico. Sí, sí. En pregunta para la persona, para el presidente completo. Sí, Ana. Nico, ¿los candidatos son de la mañana, las dos listas o de mañana y tarde? Los candidatos creo que habían una sola chica de la tarde y lo demás de la mañana. Ajá. Y mostrando, claro que, bueno, ya estuvieron poniendo los carteles, obviamente, de, por ejemplo, ¿no? En la mesa cuatro, por acercar a una mesa, los que votaron a la mañana, ¿no? Son quinto B, quinto F, sexto B, sexto F, y los que votan a la tarde, ¿no? Ya está puesto el cartel porque vienen en un ratito nada más a votar. Los cursos que le tocan en, mira. Exacto, en distintas mesas, ¿no? Pero son cuatro mesas, bueno, todavía los presidentes de mesa que están todavía por acá, ¿no? Porque se quedan. Y esto que fue más tempranito fue un caos, chicos. Imagínense, más de 600 alumnos que tiene la escuela en general, obviamente, que se van repartiendo en turno mañana, no tarde, pero igual, la cantidad de chicos que vienen y votan, ¿no? Está bien. De los candidatos, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo es? Claro, eso me quería decir otra de las candidatas que tenemos por acá también. Y le vamos a preguntar más directamente por las propuestas, la lista, cómo está Buen día, ¿cómo es tu nombre? Buen día, yo soy Elena Piña, presidente de la lista Construyendo un Camino, número 7. Tenemos varias propuestas de eventos, charlas educativas, cosas para recaudar como comida y todo tipo, roperito, remera para los chicos del colegio que no pueden conseguirlas a veces porque son muy caras, también despedir promos, entre otras cosas. Bien, son muchas las propuestas diversas y siempre pensando en los chicos, ¿no? ¿Cómo se toman esto los chicos y cómo acompañan también los docentes, los directivos de la escuela? Nos acompañaron muy bien todo lo que es del colegio, el directivo y nosotros tomamos las propuestas de lo que hablamos en los cursos. De ayuda de los otros cursos tomamos nuestra propuesta y tuvimos muy en cuenta todo el colegio. Bien, eso siempre. Van, visitan los cursos, ¿no? Charlan con cada uno de ellos, las necesidades que tienen y de allí surgen las propuestas como lista, ¿no? Sí, nos tomamos el tiempo de hablar curso por curso y saber las inquietudes de cada uno. Claro. Bien. Bueno, como siempre me preguntan los chicos, ustedes también en el piso, ¿no? ¿Cuándo podemos saber más o menos si a la tarde, si mañana el resultado de la elección? Claro, los ganadores. Claro. No sabemos, pero sí a la tarde. Sí, a la tarde. Bien, a la tarde. Vamos a estar atentos a la tarde. Ya estuvimos atentos a la otra escuela que estuvimos, chicos, que ustedes tuvieron una... Se inclinaron por una lista que al final terminó ganando, así que tienen buenos ojos en el estudio, te digo. Muy bien. Hoy, bueno, después, en un ratito, vamos también a poner nuestro ojo clínico. Sí, sí. A ver quién puede ser el ganador, ¿o no? De las listas. Totalmente. Bueno, desearle todos los éxitos, ¿no? Obviamente a todos. Tres de los candidatos. Y bueno, ojalá que gane quien gane, como me han dicho en otras escuelas, ¿no? Todos trabajen para los chicos, que eso es lo importante. Sí. No, ojalá que el que gane tome la propuesta de todas las otras listas, que eso sería lo bueno, ya que somos muchas listas y todos tuvimos distintas propuestas. Gracias. Bien, bien. Perfecto. Y saber qué, Nico, ante todo, las felicitaciones. Las felicitaciones por este trabajo que están haciendo. Porque esto es vivir en democracia. Los que no tuvimos una vida plena en democracia sabemos lo que significa no tener la libertad de poder votar, poder elegir las autoridades y muchísimo menos en el colegio, en el colegio donde no podías ni hablar o la pollera tenía que ir en un determinado largo, no te podías maquillar, o sea, había un montón de restricciones. Así que más allá de todo esto, las felicitaciones por este trabajo que están haciendo. Bien, adelante. Así hay que vivir. Sabés que estaría bueno, Nico, también que, como para agregarle un color y cerrar, me gustaría escuchar, o nos gustaría a todos, me parece, escuchar a los más chiquitos, eso que no han votado nunca, a ver qué sensación tienen, ¿no?, de esta primera vez entrar a un cuarto oscuro, el tema del sobre, elegir la lista, y todo eso, si es como lo imaginaban o no. Claro, bueno, ya voy a buscar a los chicos porque se han ido un poco para adentro, bueno, ahora justamente nos opacó el ingreso del secretario de la Juventud de esa acá. Ah, claro, mira, se robó todo el protagonismo. No sé, ¿por qué será? Yo voy a venir una hora y que no venga él, ¿viste? Claro. Pero está muy bien, está muy bien, mira, qué atento, ¿no? Sí, de verdad, ¿no? Qué atento, qué atento. Un detalle muy lindo, mientras les sigo mostrando un poco la escuela, que me comentaban hace un ratito las maestras de la escuela, es que hace 20 años aproximadamente... Las profesoras, Nico, se nota van a volver a retar, ¿eh? Las profesoras. Profesoras, las profesoras. Pasa que hace un ratito me dijeron, ella es la maestra tal, bueno, listo, me quedo así. Después los chicos se enojan, que decís que están en la primaria. Bueno, lo que me decían las profes es que hace 20 años que la escuela en particular no tenía centros de estudiantes. Me dice, hubo nada más dos o tres chicos que fueron precursores en eso hace 20 años, pero después que no quedó nadie más, ¿te entienden? Entonces, que es muy lindo volver a vivir esto. Nosotros vamos viendo por toda la escuela, mostrando mientras tanto. Acá es donde se organizaron los chicos esta mañana también, en estas mesas donde venían, intentaban, hacían las propuestas, se organizaban todas las listas, de aquí salían y organizaban todo lo que lo que estuvimos mostrando hace un ratito que tiene que ver con las mesas. Pero bueno, lo importante de esto, ¿no? De que hace 20 años que no se tenía esto y que ahora se está realizando, que se está haciendo y la alegría de todo se veía en todos, en los chicos, en los profes, están muy contentos, ¿no? Y me decían, ¿sabés qué otro dato más también? Los chicos, hasta los más chiquitos, desde las 7 y media de la mañana que están acá en la escuela y se van a que termine. Algunos diciendo, no pudimos dormir anoche, de los nervios que teníamos. Nico, 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 volví un poquito con la cámara. ¿Están puestos como el padrón ahí en una pizarra o me pareció a tu izquierda? Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¿Cuándo pasaste por acá? ¿Ahí, qué son las mesas y dónde vota cada uno o no? Gente que me extraña. Pero mirá qué bueno, empadronado. Me encanta, me encanta, me encanta. Por curso, primero C, primero D, segundo C. Todo separado, el padrón electoral provisorio 2022, como lo vemos acá abajo. ¿Cómo no amar a nuestros jóvenes? ¿Cómo no amarlos? Mirá lo que son, mirá cómo se organizan, mirá cómo trabajan. Es tal cual una elección. Toda la admiración para ellos, por favor, qué divinos. No, además el orden que tenían es impresionante, el orden que están, hasta, bueno, tenemos todo, personal también de seguridad comunitaria que está colaborando con el orden. No, no, son todos trabajando. Me encanta. Justamente así. Que haría las veces del ejército argentino, policía federal y todo eso. La policía de él, exactamente. Nico, no sé si, me parece que no, no nos dijiste dónde está ubicada esta escuela, la escuela Ramón Carrillo. ¿En qué barrio? Claro, frente a lo que sería el barrio. Ahí vamos a volver a salir también para que ubiquen. Claro, Martín de los Solas y Río Bamba. Ay, pero sí pasó siempre por ahí. Sobre Río Bamba, bueno, y está en la esquina en realidad. Sí, frente a la iglesia. Sí, sí, sí. Claro, exactamente, justo en frente. Ay, ahí dio clases un tío mío, José Weinstock, que lo amaban los chicos. Para los que chocan seguido está accidentología también ahí al frente. Al frente. Nico, la escuela está preciosa. Está preciosa. Es gigante, está muy linda, es el colegio número 12. La verdad que es una alegría entrar y ver todo el trabajo que realizan para esto y para muchas otras actividades, pero en particular la elección del Centro de Estudiantes que le están poniendo toda la onda. Sí, bueno, el lunes decimos cuál fue la lista ganadora. Sí, por favor. Sí, lo tenemos que decir. Por favor, claro, claro. Vamos a tener el resultado. Gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazo, abrazo enorme y cariños para todos los chicos de la Escuela Ramón Carrillo. Es tarde y me ciega el sol al costado del camino. Hay palmeras, hay un bar, hay sombra, hay algo más. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur, en el Caribe Sur, con voz en el Caribe Sur. Las horas pasan de más, hoy no puedo despegar, si refresca por la noche, alguien me va a acompañar. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur, en el Caribe Sur, con voz en el Caribe Sur. Puta, qué día es, los horarios ya no están, no hay problema, no hay bajón, que no me encuentren jamás. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur, en el Caribe Sur, con voz en el Caribe Sur. Ah, 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 ah 24 horas de información 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Presenta las noticias Musimundo, tu mundo más fácil Coca-Cola, disfruta como nunca Flash informativo de Radio La Finur Avanza el armado de la farmacia robotizada del Hospital Central Dr. Ramón Carrillo Compartimos la palabra de Delicia Soria Gerenta de procesos del Hospital Central Así es, en realidad el hospital cuenta con dos farmacias diferentes Una farmacia hospitalaria, que es la que entrega medicaciones a los pacientes que están hospitalizados o internados Y una farmacia ambulatoria, que es la que realiza la entrega de pacientes que van a hacer el tratamiento en sus casas Las dos tienen soluciones robóticas para mayor seguridad en la atención de los pacientes y para disminuir los tiempos asenciales En la farmacia ambulatoria, cuando el paciente es atendido en consultorio y se le entrega una receta Puede ser adentro del hospital o afuera El paciente concurre a la farmacia con la receta Esa receta es leída por el farmacéutico en un sistema Y automáticamente el robot genera la búsqueda del medicamento y lo dispensa Esto que es lo que hace, en realidad el robot facilita las tareas del farmacéutico Ya que gestiona la carga del medicamento en el diapósito de manera inteligente El robot lee el código de barras del medicamento que se va a almacenar Y hace una lectura de las dimensiones que tiene este envoltorio Y administra inteligentemente el espacio de almacenamiento De esta manera demora menos tiempo en la búsqueda de cada medicamento Y es 100% seguro que el robot va a traer el medicamento adecuado al paciente adecuado Además en lo que es la farmacia ambulatoria Esta cuenta con dos consultorios de farmacología clínica Que es un avance muy grande en lo que es la asistencia de pacientes Ya que estos consultorios son atendidos por el farmacéutico Si el paciente que tenga alguna duda con respecto a la administración de la medicación Que le ha sido indicada Puede ir y aclarar estas dudas Como pueden ser, como se toma adecuadamente este medicamento Si tiene alguna contraindicación Con algún otro medicamento que esté tomando O algún empleo adverso Y de esta manera el profesional farmacéutico Trabaja de manera más huida en equipo con el médico Para lograr los mejores beneficios sobre el farmacéutico Se realizará una nueva edición de la Feria de Economía Social En el Centro Cultural José La Villa de la Ciudad de San Luis Quien nos cuenta acerca de este tema es María José Álvarez Directora de Promoción del Trabajo de la Municipalidad de San Luis A partir de las 12 del mediodía vamos a realizar la segunda edición de la Feria de Economía Social Y vamos a estar hasta las 18 horas Vamos a contar con la presencia de más de 50 emprendedores y emprendedoras de la Economía Social Y vamos a tener diferentes números artísticos Vamos a tener más de 50 emprendimientos De los rubros textiles, tejido, vitrofusión, artesanías de madera, saumerios, viveros Bueno, va a haber de todo, gastronomía, cosas dulces, saladas Van a encontrar un montón de productos realizados por nuestros emprendedores y emprendedoras Para que ellos los puedan mostrar y también para comprar cositas lindas, comer algo rico y escuchar música Totalmente libre y gratuita, pueden acercarse a partir de las 12 del mediodía El que quiera acercarse a almorzar algo va a conseguir algo rico Si no, el que quiera ir a pasar una linda siesta tarde puede hacerlo con sus mates, sus reposeras Y bueno, compartir un lindo momento en familia Es un espacio para que muestren y comercialicen sus productos Ha crecido un montón, la primera edición de la Feria de Economía Social Tuvimos la mitad de los emprendedores inscriptos Ahora se ha duplicado Y la idea es poder seguir replicando esta feria todos los meses hasta el mes de diciembre Pueden acercarse a nuestra oficina que está en Bolívar 670 A partir de las 8 de la mañana El equipo los inscribe y les contamos de qué se trata bien la feria y cómo es la organización Así que los esperamos a todos y todas a partir de las 12 del mediodía Y hasta las 6 de la tarde en el Centro Cultural José Lago Cecilia Moró llamó a buscar consensos en proyectos que den respuesta a la gente La titular de la Cámara Baja destacó que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa Tiene la capacidad de articular diálogo con los distintos sectores Y tiene en claro cuáles son los temas más urgentes por resolver China realizó maniobras militares alrededor de Taiwán que fueron objetadas por Estados Unidos En una demostración de fuerza tras la que consideró una provocación estadounidense Los ejercicios navales y aéreos chinos con fuego real Comenzaron a la madrugada y se van a extender durante 3 días Hasta el domingo 7 de agosto La verdad de la información la encontrás aquí La FINUR FM Radio La FINUR FM 12 del mediodía, 16 minutos, en toda la República Argentina, en San Luis Capital, la temperatura es de 17 grados una décima, la humedad es del 46%, el viento sopla de la dirección noroeste a 38 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy es de 20 grados, por la tarde noche se espera el cielo despejado. Ciudad de San Luis dictaron prisión domiciliaria a una mujer por intentar vender un celular robado. Fue detenida en la plaza del barrio 500 Viviendas Norte junto a una menor que escondía en su ropa el teléfono sustraído hace dos semanas del domicilio de un vecino.